Mi nombre es Linjoel Centurión Arceo, tengo 14 años de servicio en la Secretaría de Seguridad Pública, en parte de la Dirección de Cinectos y Rescate y Ambulancias. ¿Qué son las primeras acciones? Son las primeras acciones que debemos realizar para tratar de salvar una herida, una lesión o la vida de un paciente. Y si no las conocemos, pues simplemente no avanzamos ahí. Yo creo que viene desde lo más básico, desde conocer el número de emergencias a que tenemos que marcar. Entonces no conocen cómo funciona una ambulancia, cómo funciona un servicio de emergencias, qué tengo que hacer si mi familia está inconsciente en el suelo. Entonces vaya, el hecho de marcar al 911 en caso de emergencias, que es el número de emergencias que ya se ha establecido a nivel nacional, pues ayuda a que el radiooperador que esté en el sitio te diga, bueno, en este caso verifique usted si su familia está respirando o no y le va a dar las instrucciones para poder empezar esos primeros auxilios. También es muy importante que las personas que tanto que no estén enfocados en esta área de emergencias, ya sea para médicos o enfermeras inclusive, puede saber de los primeros auxilios básicos si quieren conocerlo de esa manera, porque así puede salvar una vida. De vista, conocer los primeros auxilios básicos hacia cualquier persona, cualquier ciudadano, es muy importante, ya que al haber un caso en tu casa, o sea, si hay algún tratamiento o alguien se está ahogando, conociendo los primeros auxilios básicos puedes ayudarlo y puedes salvar la vida hasta el momento que nosotros podamos llegar a dar la atención prehospitalaria. Los primeros auxilios son y serán un conocimiento importante para ayudar a salvar la vida de una persona. Juntos transformemos Yucatán, Gobierno del Estado.